... ...son muchas las actividades de tipo cultural y también solidario... ...las que por estas fechas, aunque también se hacen durante todo el año... ...pero cuando llega el buen tiempo, la primavera y el verano... ...parece como que afloran un poquito más... ...nos invitan a salir y a participar de esa vida social... ...y también a colaborar con causas solidarias importantes... ...y que son necesarias sin duda en nuestra tierra... ...les hablamos de ese proyecto Vacaciones en Paz... ...del que siempre nos gusta abrir un huequito importante... ...en 10 Televisión, aquí en nuestros informativos y en la programación... ...para facilitar la llegada de ese grupo de niños y niñas... ...de los campamentos de refugiados del Sáhara, del Tinduf... ...y lo hacemos esta noche en nuestra entrevista... ...con la Asociación de Apoyo al Pueblo Saharaui de Jaén... ...para hablar y charlar un ratito con ellos... ...sobre las actividades que se están realizando... ...para recabar fondos y que sea posible... ...esta llegada de los pequeños para que tengan un verano... ...bueno pues un poquito menos caluroso entre nosotros... ...lo hacemos y charlamos hoy con la vicepresidenta de este colectivo... ...con Ana Arboledas que nos acompaña, Ana buenas noches... ...buenas noches, bienvenida un año más... ...otra vez, otra vez estamos aquí desgraciadamente... ...bueno, es cierto porque siempre hay que... ...y sigue siendo necesario hacer un llamamiento... ...continuar digamos en la brecha... ...para que la gente se solidarice, colabore... ...y hagamos posible pues facilitar un poquito que el verano... ...para algunos chavales sea un poquito más fácil de lo que es... ...sobre todo los chavales que no tienen las oportunidades... ...que es nuestro hijo... ...ni la suerte que han tenido ellos... ...entonces simplemente pensamos en unos niños que fueron españoles... ...sus padres y abuelos... ...y pensamos en unos niños que viven en un desierto... ...en un campamento refugiado... ...los sacamos de allí principalmente por las altas temperaturas... ...las que están sometidos... ...por las condiciones tan precarias en las que viven... ...a nivel de sanidad, a nivel de higiene... ...y queremos que estos niños pasen un verano con nuestros hijos... ...que sepan que hay un mundo mejor por el que luchar... ...que este caso sería su país, volver a su país... ...el Sáhara Occidental algún día... ...y sobre todo que también se le hace un reconocimiento médico... ...gracias al SAD tenemos un convenio con él... ...y todos los niños pasan por una revisión sanitaria exhaustiva... ...si alguno tiene una enfermedad... ...pues llámese grave... ...o que no sea susceptible de curación en los campamentos... ...se queda aquí... ...y si hay que intervenirlo y demás... ...todo se produce aquí... ...la mayoría vienen bastante sanos... ...porque ellos tienen ahí un sistema sanitario... ...que gracias a los proyectos españoles... ...también funciona muy bien... ...pero de todas formas no quita que los niños vienen con muchos parásitos... ...por el agua tan contaminada que toman... ...y muchas infecciones de oído, de orina, de la vista... ...también traen por la arena del desierto... ...y luego nuestra dieta mediterránea... ...no olvidemos también que... ...que le vamos a dar una alimentación en condiciones... ...porque ellos carecen de esos productos naturales. ...ahora hablaremos de las previsiones para este año... ...sí me gustaría recordar que fundamentalmente... ...venís centrando, focalizando un poquito más vuestros esfuerzos... ...en ese pequeño grupito de niños y niñas con discapacidad... ...que son los que, si más si cabe, lo tienen más complicado... ...porque estos niños al no estar en los colegios... ...no tienen la facilidad de ir en un listado de niños... ...llamémonos, con características o necesidades normales... ...estos niños tienen necesidades especiales... ...que sí que tienen centros discapacitados allí... ...con muy poco material... ...que nosotros también nos ocupamos de llevarles material... ...para sus talleres y demás... ...pero pensamos en un momento determinado... ...que estos niños... ...podríamos darle la oportunidad de mejorar su calidad de vida... ...porque ellos, aparte de su discapacidad psíquica... ...vienen con otros problemas de salud... ...bueno, pues que allí no se les puede tratar... ...normalmente, como vienen a Pronsi... ...el centro de Andújar que los acoge... ...nosotros, la asociación, sirve de vehículo... ...para traerlos y bueno, pues y estar pendientes... ...y velando por ellos, ¿no?... ...viene un monitor especializado con ellos, acompañando... ...que además se reciclan los talleres... ...para luego poner en práctica... ...todo lo que se hace aquí en a Pronsi... ...estos niños casi siempre van al hospital el primer día... ...vienen con anemia severa... ...vienen con bronquitis y ya casi crónica... ...vienen deshidratados, vienen... ...porque son niños que los padres no tienen la capacidad... ...que nosotros podemos tener aquí... ...puede tener un pediatra o un médico... ...que sepa orientarnos cómo llevarle su salud, ¿no?... ...entonces estos niños se van muy recuperados... ...y se llevan una caja no solamente... ...de regalos, de ropa, sino de medicina... ...que durante todo el año... ...pues los padres pueden acceder a ellas... ...y que sus hijos tengan una calidad de vida... ...es muy importante este proyecto... ...van a venir seis este año. Seis con discapacidad. Hablaremos ahora de las previsiones... ...actividades solidarias se están haciendo muchas... ...lo decía al principio... ...Puesto Colectivo es una sucedida que no para... ...todo el año, en toda la provincia... ...exactamente, recorréis... ...lo ha habido y por haber, movéis cielo y tierra... ...y bueno, pues por ejemplo esta mañana... ...ha habido un desayuno solidario en Sabiote... ...ayer hubo también actividades en Jaén... ...tenéis en Úbeda un concierto el próximo 3 de julio... ...en fin, no paráis todo con el mismo fin... ...para hacerlo lo más fácil posible, ¿no? ...el proyecto de vacaciones en paz principalmente... ...porque es el que más dinero se lleva... ...estamos hablando de muchos miles de euros... ...y como, a ver, nosotros tenemos un listado, ¿no? ...pero siempre nos dicen... ...es que se están quedando tantos niños en el Sáhara... ...porque no tienen familia... ...nosotros siempre hacemos un esfuerzo más... ...y a última hora siempre queremos quedarnos con algunos... ...¿qué pasa? ...porque siempre queremos que haya familia en reserva... ...pues si hay algún niño que venga a última hora... ...por algún problema... ...pues tener una familia para ellos... ...todos esos temas los tiene que asumir la asociación... ...porque aunque las familias trabajan para que sus niños vengan... ...y ellos nos ayudan a la asociación a pagar el billete... ...pero hay ciertos niños como los discapacitados... ...o estos que vienen a última hora... ...que no se pueden asumir... ...decía hace un momento... ...que desgraciadamente seguimos un año más hablando del tema... ...pero más que nada porque la causa saharaui... ...sigue sin resolverse... ...sigue en stand-by... ...y vamos, a nivel internacional no hay voluntad... ...porque los saharauis que están en los campamentos refugiados... ...vuelvan de una vez por todas a un Sahara libre... ...como es el Sahara occidental. Hablemos de esas previsiones... ...el año pasado fueron en torno a 50 niños... ...los que vinieron a la provincia de Jaén... ...este año... ...este año van a superar los 60... ...no sabemos si 60 o 65... ...porque estamos todavía... ...bueno, pues abrochando las listas... ...y las últimas noticias que yo tengo... ...por la persona que lleva el programa... ...que se llama Frasma, que además es la presidenta... ...pues por lo visto está teniendo una acogida impresionante... ...no sé si es porque ya estamos un poco más tranquilos... ...y estamos saliendo un poquito más de la crisis... ...o quizás ya no tenemos tanto miedo... ...y vemos que traer un niño a casa... ...se mete en la dinámica de la casa... ...y no supone un gasto demasiado grande... ...para una economía, ¿no?... ...entonces la verdad que están saliendo gente... ...de todos sitios, pueblos... ...que todavía no habíamos llegado a la asociación... ...pues por ejemplo en la Carolina... ...ya tenemos una familia nueva... ...y es muy bueno que haya familias en sitios nuevos... ...porque ahí la asociación entra... ...pues bueno, pues a trabajar también... ...y a propagar... ...y bueno, lo más importante es... ...propagar la causa saharaui... ...pues para que se conozca... ...a nivel de colegio, a nivel de cualquier foro... ...porque hay todavía gente que no sabe... ...que en el año 75... ...un país llamado Marruecos invadió el Sahara Occidental... ...y ha sido la desgracia de este pueblo... ...aún siendo español... ...porque viera una colonia española. Incremento de niños que vienen... ...incremento de familias también hemos dicho, ¿no? Por supuesto, sí... ...las familias de vacaciones en paz... ...las familias que tienen los niños... ...los niños enganchan mucho... ...y son los que más se implican dentro de la asociación... ...el resto de socios están ahí... ...siempre que los necesitamos, que colaboran... ...pero lo activamente... ...aparte de la Junta Directiva... ...los que están en activo son las familias de acogida... ...porque luchan por esos niños... ...porque ya han visto unos ojos, unas necesidades... ...e incluso viajan a los campamentos... ...y una vez que viajas a los campamentos... ...tu corazón ya se queda dividido, la verdad. Este año vienen un poquito más tarde, ¿no? Finales de junio. Finales de junio, sí... ...porque hace unos años venían a partir de mitad de junio... ...16... ...pero cada vez vienen un poquito más tarde... ...quizás también pues porque luego se van... ...un poquito más tarde y no están tanto... ...el verano allí... ...no olvidemos que... ...60 grados a la sombra en un desierto... ...es una cosa, durante el día es una cosa normal... ...las hidrataciones, deshidrataciones... ...todo tipo de infecciones... ...pues son mucho más importantes... ...entonces, te traes un niño... ...lo tienes en vacaciones, te lo llevas a la playa... ...pues... ...tomas fruta, verdura fresca, carne... ...ese niño va a mejorar su calidad de vida, seguro... ...y lo estás quitando de ese infierno... ...que es el desierto. ¿Sabemos ya el día concreto en el que llegan a Úbeda o a la provincia? Pues como estos llegan a Málaga y Andalucía... ...siempre empieza últimamente a partir del día 22... ...empiezan los vuelos de Andalucía... ...lo que no sabemos Jaén cuando, qué día lo ubicarán... ...pero del 22 al 29 creemos que... ...que llegarán estos niños, ya lo... ...lo anunciaremos... ...y la verdad que la llegada de estos niños... ...pues es una cosa importante también verla... ...vosotros estáis siempre presentes y veis como... ...como se bajan del autobús... ...y luego cuando vuelven también cómo se van... ...el brillo de la cara, cuando se llevan... ...cómo han engordado, los kilos que hacen... ...sin embargo vienen demacrados con una ropa... ...vienen muy cansados porque vienen con casi dos días de viaje... ...y la verdad que... ...comociona, ¿eh? ...hay una familia que el otro día tuvo una convivencia con nosotros... ...que quiere hacerse socio... ...bueno socio ya lo es... ...quiere hacerse familia de acogida el año que viene... ...porque este año lo tenía problema... ...yo te digo, tú vente el día que vienen los niños... ...y luego cuando se vayan... ...dice, me encantaría... ...digo, sí, porque esas miradas y esos gestos y esa sonrisa... ...la verdad que no se olvidan... ...con facilidad, no tienen precio... ...desde luego que sí... ...pues nada, muy pendientes entonces del desarrollo de este proyecto... ...parece que poco a poco va funcionando la cosa... ...este año, lo hemos dicho, serán en torno a 60-65 niños... ...que ya es un dato importante... ...estamos casi en la mitad de lo que nos traíamos antiguamente... ...es verdad, antes llegábamos casi a centenas... ...a 110-120 hemos llegado a tener... ...y bueno, ahora en Uveda tenemos el 13 de julio... ...la Plaza de Toro, la... ...concierto, ¿no? ...un festival... ...sí, solidario, de gente que quiere ayudarnos... ...y dice, pues que yo voy a cantar por los niños Sahara... ...por el Sahara... ...y tendremos 6 o 7 invitados... ...que ya los pondremos los carteles y demás... ...yo sé que viene La Morenita... ...Manuel Quesada, que es un cantante de flamenco muy importante... ...y 5 o 6 personas más que ya la anunciaremos. Muy bien, pues muy pendientes de esas actividades... ...y del buen desarrollo, un verano más de este programa... ...Vacaciones en Paz. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, Diana. Gracias por estar. Adiós.